Sí, vos sabés que es como un cumpleaños nuevo, hace cuatro años hoy que fui trasplantado de riñón y sí, volví a nacer, o sea que mi cumpleaños en sí es el 13 de mayo, pero tengo el 8 de mayo también, que fue en el 2013, que realmente una familia muy generosa, un acto de amor muy profundo, mi cumpleaños donó el órgano de un familiar y hoy estoy felizmente trasplantado de riñón y perfectamente, gracias a Dios de salud, me cambió la vida. Después de cuántos años de lucha, porque vos nos contabas, cuando uno se entera de que tiene problemas con algún órgano, en tu caso el riñón, empiezan estas procesiones a los distintos centros de diarios, y que tenemos uno aquí muy cerca en La Baulalle, pero cambia la vida, no es lo mismo, ya la cotidianidad, la rutina, pasan a ser otras. No, te digo que fue algo muy difícil, yo entré en diálisis el 4 de abril de 2005, y fueron 8 años de lucha, 8 años tremendos, donde pasé muchas cosas, casi todas malas, pero sí, realmente me costó mucho adaptarme, gracias a Dios tuve un amigo muy grande, como fue Félix de Pascuales, que siempre me acuerdo, que él me aconsejaba, me guiaba, trataba de darme consejos, que era esto, bueno, que tenía que tener mucha fe y mucha fuerza para tratar de salir adelante. Y bueno, me costó mucho, yo llegaba allá a diálisis a La Baulalle, y 6 de la mañana me conectaban y me tapaba hasta la cabeza, y para que no me vieran llorar era algo que yo no aceptaba, yo veía a toda la otra gente que estaba bien, que no tenía ningún problema, y yo tenía que estar 3 veces por semana conectada a una máquina, 4 horas, 4 horas y cuarto, porque 4 horas ya no me alcanzaban. Fue difícil, tuve que atravesar una depresión muy grande, bajé 20 kilos, realmente fue muy duro, muy duro, y he visto también muchos amigos, compañeros de diálisis que quedaron en el camino, y eso también te marca, te duele, porque pasan los años, y cada vez que empezamos un nuevo año, la gente de diálisis es maravillosa, la enfermera, el médico, el doctor Tocelo, siempre trataba de darme aliento, decía, bueno, este año te toca a vos, esta vez te vamos a trasplantar, y bueno, pasaba el año, y así pasaron 8 años, fue una lucha muy dura, realmente. Y hablabas de esos amigos, de los que quedaron, de los que siguen en la lucha ahora, y de los que también emprendieron otra batalla, porque primero está la lucha por la vida, por la supervivencia, me imagino, por el decir, bueno, el anhelo de conseguir ese órgano para seguir viviendo, pero una vez que tienen la suerte de poder conseguir ese órgano, de que el cuerpo no lo rechace, porque también viene una etapa de adaptación de nuestro cuerpo, que no es tarea fácil, es una etapa muy dura también, viene la otra, viene la etapa de el dar, el dar un poco de aquello que se recibió. Estamos hablando de las campañas de concientización, del llenado de planillas, del ir y venir, del dar charlas. Sí, vos sabés que en eso es un compromiso, que ya ayer los habíamos tomado con Tadeo y con las chicas ahí de la cautividad, unos chicos ahí de cultura, el doctor, como es el doctor Mauricio, y bueno, hicimos la primera charla de donación de órganos junto con el doctor Tocelo y el grupo que tenían ellos allá en La Bulalle, y a partir de ahí, bueno, inicié un camino así como si fuese tratar de devolver algo de lo que me dieron, porque gracias a Dios yo tuve un post-transplante muy bueno, hasta ahora nunca he tenido complicaciones, y bueno, llegué después a contactarme con el ECODAIC, me mandaron las planillas, me mandaron también la cédula como trasplantado, ya están las primeras 50 donantes de órganos de la cautiva en Córdoba, en el ECODAIC, o sea, ya tenemos 50 donantes de órganos de la cautiva, gracias a Dios, le agradezco a toda la gente de la cautiva, porque ellos sí han comprobado lo que es un antes, el antes y el después de un trasplante, porque ellos me vieron caminar las calles, que se la cautiva, y supieron el sufrimiento que pasé, los momentos difíciles que pasé antes del trasplante, y hoy ven, realmente gracias a Dios, el cambio que tuve, el cambio de vida, el cambio de todo, o sea, es como un volver a nacer, por eso yo le agradezco a cada uno que le pregunté si quería ser donante de órganos en el acto, si tenía por ahí alguna duda, le decía, mira, yo soy el refresco de lo que es el antes y el después de un trasplante, entonces me decía, no, sí, anotame, estoy, o sea, muy muy agradecido, y ya tenemos los 50 primeros donantes de órganos de la cautiva, ya están en Córdoba, ya son donantes, ya están en el ECODAIC. Hablar de la cautiva es hablar de gente también muy especial, ¿no? Porque además de que te conoce todo el mundo, son un pueblo muy solidario, que se suma siempre a distintas campañas, no importa si es esto, si es el roperito solidario, cual fuera el objetivo, siempre se suman. ¿Qué pasa con la gente de General Levalle? ¿Cuándo van a estar aquí? Porque inclusive cuando estaba Tadeo también en todo este movimiento, la idea fue, en varias oportunidades, poder traer a la gente allí de la Baulalle, con el doctor La Cabeza, para que explicara un poco acerca de en qué consistía, darlo, estaba orientada en aquel momento para los chicos de nivel secundario, bueno, no fue tal vez lo que esperaban, tal vez porque General Levalle no estaba preparada en ese momento, pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa con las planillas para General Levalle? ¿Qué pasa con las charlas para General Levalle? Vos sabés que el día de la misa de los chicos de Gerardo y Tadeo, estuvimos charlando con Susana Bedino, que me llamó así y me dijo que ellos, que teníamos que hacer algo acá en General Levalle, que no íbamos a poner en contacto, yo le dije que no teníamos ningún problema, inclusive le dije que ya habíamos pensado con Jorgelina hacer algo acá en Levalle, o sea que ella ya quedó en ponernos en contacto para hacer algo acá en Levalle, vamos a ver qué es lo que, cómo lo realizamos y cuándo lo realizamos, pero si no ella, Susana ya me habló, o sea que está en vista eso también de venir a Levalle. Estaría muy bueno, digo, ¿no? Hay un ida y vuelta con La Baulalle, porque allí se encuentra el centro de diálisis y además porque allí también está este grupo, ¿no? Hay un ida y vuelta con Cautiva, queremos ese ida y vuelta, nosotros también queremos estar incluidos dentro de todo lo que sea toma de conciencia, porque me parece que aquí lo que ya no es tanta la información que falta, sino el poder ser un poquito más solidarios, el poder ponernos en el lugar del otro y en el dolor del otro, ¿no? También vos podrías haber agarrado y una vez que saliste de tu posoperatorio y que viste que, bueno, tu condición de vida había mejorado notablemente, hacer un paso costado o olvidarte completamente de esta misión y sin embargo te vemos más comprometido que nunca, José. Sí, sí, por supuesto. Aparte también no me quiero olvidar de una mención especial, allá tenemos el primer donante multiorgánico en la Cautiva que fue Esteban Bruera. Realmente a esa mamá le mando un saludo muy grande, un agradecimiento, porque fue un ejemplo. Hoy necesitamos también hacerle un homenaje, un reconocimiento a quien fue el primer donante multiorgánico de la Cautiva. Y sí, a mí me gustaría que se integrara a Levalle, Maquina. Tengo alguna gente de Maquina que me llamó por el tema de trasplante también para llenar las planillas. Pero sí, te digo que sería muy bueno porque es como que mientras no te pasa, no le dan importancia. Yo, vos viste la reunión acá, yo veo cada vez que voy a la Bulalle, el 30 de mayo, que es el Día Nacional de Donación de Órganos, la gente es muy poca a la que concurre. O sea, una población de 20.000 habitantes, que te vayan 50 o 100 personas no significa nada. El año pasado, cuando fuimos nosotros por el acto para reconocimiento a Tadeo, creo que éramos más la delegación de acá que los que había de allá, realmente, te digo. Entonces sí, me parece muy bien que empiecen a tomar conciencia, que los colegios, toda la gente que pueda hacer alguna actividad. Bueno, ahora me habló Susana. Pero sí, tiene que tomar conciencia que esto le puede pasar a cualquiera. Nadie está exento de que puedas llegar a un... de cualquier órgano, corazón, hígado, pulmón. En mi caso fue el riñón. Pero sí, tiene que tomar conciencia que tenemos que darle vida a esto de juntar donantes, de preocuparse, de meterse en este tema porque es importantísimo. Es la vida, es la vida misma. Muchísimas gracias, José. Como decíamos al comienzo de la nota, feliz cumpleaños, un volver a la vida. Te saludamos hoy y bueno, y el próximo 13 de mayo te volveremos a saludar. Sí, ahora tengo, vos sabés que ahora tengo dos fechas de cumpleaños. Gracias a Dios. Eternamente agradecido a la vida, eternamente agradecido a mi gente. Yo siempre digo, en los momentos difíciles, lo único que te puede sacar del pozo es la fe. Una fe y un espíritu de lucha inquebrantable que es lo que te mantiene en pie. Y estoy agradecido, sí, tengo dos cumpleaños. El 8, mi cumpleaños, mis cuatro años. Y el día 13, mi cumpleaños de edad. Así que muchísimas gracias por la nota y espero que crean conciencia que donen los órganos que es donar vida y que somos más propensos a recibir un trasplante que no a dar un órgano. O sea que muchísimas gracias, Tamar, por la nota y por el momento que me da para expresar.